Hola, ¿cómo están? Soy Salva y les quiero platicar un poco de la banda HRM Pro y cómo utilizarla en cada uno de sus dispositivos. ¡Acompáñenme! El monitor de frecuencia cardíaca HRM Pro es el más completo, ya que con todos los dispositivos Garmin vas a obtener datos de frecuencia cardíaca precisos. Además, vas a obtener datos de frecuencia cardíaca en natación y dinámica de carrera con dispositivos compatibles y tiene dos tipos de conectividad, ANT Plus para poderla conectar a todos los dispositivos Garmin o algunos equipos fitness de gimnasio y conectividad Bluetooth para poderla conectar con aplicaciones de terceros, ya sea de entrenamiento en interiores o entrenamiento en exteriores. Para vincularla a tu reloj Garmin debes de seguir los siguientes pasos. El monitor de frecuencia cardíaca se activa cuando lo traen puesto, entonces con su monitor puesto ingresan al menú del reloj y seleccionan sensores y accesorios. Después seleccionan añadir nueva y eligen monitor de frecuencia cardíaca externo. Lo comienza a buscar y ya que lo encuentran, solo lo seleccionan para guardarlo. Y eso es todo, cada que utilicen su banda de frecuencia cardíaca en una actividad lo va a detectar de forma automática. Para vincularla con tu dispositivo Edge vas a tener que seguir los siguientes pasos. En sus dispositivos Edge, igual con el monitor de frecuencia cardíaca puesto, ingresan al menú, eligen sensores, añadir sensor, buscar frecuencia cardíaca. De la misma manera lo seleccionan y lo añaden. Cada que lo tengan puesto lo va a detectar de manera automática. Por último, para vincularla con aplicaciones de terceros, va a variar dependiendo de qué aplicación y en qué dispositivo lo hagan. Yo el día de hoy les voy a enseñar cómo vincularla con Swift. En Swift lo único que deben de hacer es ya que tengan conectado o su rodillo inteligente o sus sensores de velocidad y decadencia, seleccionan el recuadro que dice frecuencia cardíaca. Les va a aparecer su frecuencia cardíaca cuando la traen puesta, la seleccionan y al igual que en los relojes, una vez que la conectan, cada que enciendan la aplicación y tengan la banda de frecuencia cardíaca puesta, automáticamente la va a detectar. Es muy sencillo vincular su HRM Pro con cualquier dispositivo. Utilícenla para obtener datos más precisos de su frecuencia cardíaca. ¡Que estén muy bien! ¡Hasta luego!